hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os quería enseñar el último junk journal que acabo de terminar y bueno que ya lo tenéis a la venta en mi tienda de etsy os dejaré el enlace por aquí abajo por si lo queréis ver y bueno os lo quiero enseñar un poquito más en detalle por si os puede servir de inspiración así que venga vamos a verlo un poquito más a fondo mirad la la portada en este caso es bastante sencilla le he puesto solamente un adorno de papel cosido con este trocito de tela por debajo despeluchada y lleva esta puntilla ancha pegada como veis la tela con la que está forrada es dorada es muy bonita la verdad y he dejado a la vista el cosido de los cuatro cuadernillos que lleva por la parte de atrás a mí los journal normalmente no me gusta decorarlos para que sea nos enganchen cuando los estamos utilizando y bueno para el cierre le he puesto estos lazos que van en un tono dorado y verde que le va muy bien yo creo los colores tanto de la portada como de los papeles que veréis dentro le he colgado aquí una llavecita con un imperdible para que lo podáis quitar si queréis y como adorno en el lomo pues lleva una de las borlitas con un montón de puntillas cintas sari de seda y que va con una cadenita por si lo queréis quitar y sustituirlo por otra cosa y vamos a ver al interior en la contraportada como veis he puesto un bolsillo con la misma tela dorada y la misma puntilla con la que he forrado a las tapas he utilizado durante todo el young journal como papeles decorados la colección de alquim y de estampería que es una colección súper bonita basada en la astrología en la astronomía en la alquimia y bueno es toda la colección con el mismo estilo de papeles en la primera página le he puesto bueno una pestañita como un pequeño bolsillo con esta llave y cosida y bueno dentro van metidas pues todas estas etiquetas que os puede servir para para hacer el journal y hay muchos bolsillos durante todo el journal veis algunos están adornados como este con puntilla y en todos pues van efemera en este caso es efemera original es unas páginas de un libro antiguo y tarjetitas vais a ver bastantes hojas de papel teñidas con té y café en algunos casos decoradas como en esta con stencils aquí tenéis otro bolsillo con más tags de la colección también veis papel decorado digo perdón papel de música en este caso es papel una partitura original antigua tenemos papel vegetal blondas en este caso no es antigua está teñida con con tintas más papel decorado con puntilla y un cosido todo alrededor también tenemos bastantes charms como estas bolitas de cerámica o en este caso pues charmos metálicos aquí tenéis un candadito pequeño la página central de este cuadernillo tiene un cosidito todo alrededor tiene aquí esta otra solapita este bolsillo con más etiquetas veis que tiene también un guasi de mapas antiguos en el centro para reforzar esa zona de cosido aquí tenéis un tag pegado de un naipe aquí tenéis un bolsillo hecho con una tarjeta y debajo lleva un trocito de tela de arpillera veis que va cosido todo todo alrededor la página está también y aquí en esta otra página he hecho un bolsillo bueno un bolsillo doble está hecho con un sobre que está teñido con tintas y veis que tiene mucho espacio para meter tags en la parte interior que sería donde van las solapas del sobre he metido un montón de etiquetitas veis que toda esa solapa está también estampada con sellos de flores en diferentes tonos de marrones y tenéis un montón de etiquetitas y mini tags para para vuestro jornal aquí va colgado otro char metálico en este caso una llave chiquitita que va colgada de la puntilla que adorna la hoja otro bolsillo con también papel de música original antiguo y otra tarjetita aquí hay un sobre de papel kraft en el que le he cosido un bolsillo y lleva un tag y dentro le he metido más papel de música original que sé que nos encanta para poder adornar las páginas de nuestro jornal en esta página he puesto este mini desplegable que llevo un bolsillo hecho con una blonda y que es uno de los que hicimos en el vídeo de en el último vídeo con los naipes alterados esta página central está toda hecha con pintura acrílica y bueno lleva aquí una puntilla y otro pequeño char colgando en este sobre he metido también esta tarjetita hecha con un borde ahí decorado muy chulo aquí le he puesto un trocito de sari de seda cosido con unos sellitos estampados también en la página y aquí otro bolsillo que en este caso lleva un trocito de cinta cosida de esta de color dorado con con también un tag otro bolsillo con otra tarjeta y una hojita de papel pautado también teñida con té y os dejo viendo el resto de páginas y Gracias por ver el video. Y ya llegamos al final. Como veis el final, la contraportada es igual que la anterior con el bolsillo hecho con la tela y la puntilla y dentro pues le he metido un par de blonditas teñidas y otra tarjetita. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios lo que queráis decirme, que ya sabéis que me encanta leeros. Y bueno, si no os habéis suscrito todavía al canal, pues por favor suscribiros y darle a la campanita si queréis recibir las notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo. Muchísimas gracias por pasar por el canal y nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap. ¡Hasta luego!